Buenas tardes, hoy por fin, vinimos a la escollera sur, del lado interno, a hacer un intento en busca del chucho, vamos a probar a ver que onda, acá estamos con el sensei que está renegando con el reel, que te pasa sensei? No, se había perdido una pieza, buenas tardes, se había perdido una pieza, así que bueno, nada, ahí la encontró Luquita, así que bueno, ahí estamos, vamos a probar, vamos a ver, un intento, no tenemos mucha zona, pero bueno, vamos a darle un rato largo, lo que podamos, lo que aguantemos, lo que aguantemos, exactamente, al chucho, acá estamos ya preparando la carnada, acá con Oscar, buenas, vamos Luquita, ya acomodando acá la carnada del amigo, La idea es probar el, como estaba diciendo al chucho, y bueno, esperemos tener suerte, dentro de todo tenemos viento cruzado, pero se ve linda, a mi me gusta, me gustan las condiciones, la verdad Allá, están con un pique aparentemente, si, a lo lejos se ve, no, no creo que lo pueda llegar a ver, pero se ve un pique, así que bueno, algo de esperanza tenemos Bueno, acá todavía esperando, ya hace una hora más o menos que estamos, un solo pique yo, un pique de mi papá, pero bueno, nada más, eh, por ahora tranquilo, bueno, lo que tiene que este lugar es así, no es que se da mucha cantidad, o algo por el estilo, pero, trae lindas sorpresas lo que tiene, hay que seguir haciendo leer aguantes, Nosotros estamos tirando con una línea rastrera, y con chipirón, no más, probando, en algún momento uno va a aparecer, esperemos poder mostrarlo, no más, ya son las 8 de la noche, más o menos, así que, hay que tener fe Así está, está medio de costadito el viento, pero bueno, estas son las condiciones que hay en este momento El sensei, ahí viene con una corvina el sensei, por lo menos algo de vida podemos mostrar, linda corvina, che ¿Por qué? Bueno, si está masticada, mirá, si, 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 si está masticada, mirá, le pegó el apurón, eh Una pescadilla decía Y bueno, ahí está, está retragada, así que bueno Adentro Adentro, lamentablemente Acá todavía seguimos esperando el pique nosotros El amigo Oscar con otra corvina Se decidió de dejar de jugar ¿Qué pasó Oscar? Achicaste la brazolada Achicé la brazolada y achicé pescado Achicaste la brazolada, bueno, dio un poquito más de resultado Y le puso un suelo Estaba pescando con un anzuelo de goma Ecológico, para poder comer y largar pescado Para no lastimarlo Y bueno, ahora puse uno de fierro Ahí llegó Chicholín Llegó Chicholín acá Están mostrando también, mirá Se trajo la picada, la pasada ¡Vamos! Esto es la pesca de ahora, por el momento Acá acabó de picar, por fin me parece Nicanor, ¿no? Sí A ver, ¿se ve cómo se lleva? No se vea, amigo ¡Vamos! 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 ¡Dale tranqui! ¡Dale tranqui! Un Nicanor de los buenos Si Dale tranqui, dale tranqui Tranqui amigo, tranqui Nooooo Te dije dale tranqui No, no, no No, no, ahora es la franquia No, no, no No, no Adelante de todo el lanzado Mira Mira Que la pierda Que caga el otro Nicanor Que opina que el paraguas, como lo perdió No, increíble Le sacamos un vial Y por el agua Y ahí lo cago Cortale Pero bueno che Por lo menos picó Que es lo importante Estuvieron los muchachos Previo a nosotros Habían estado Sacaron uno Un muchacho cerca ahí de la Vendría a ser lo de la quemada Se quemó Se quemó Se sacaron uno Unos verdieron Bueno, después tuvo el otro muchacho Calvo Que si bien tiene muy bien conocida La escollera También pinchó uno Pero no lo pudo sacar Estuvo como menos unos 10-15 minutos Y no lo pudo sacar Así que ese es el rumor que tenemos Después vimos que picó otro más Cuando apenas habíamos llegado Ahí en la que De vuelta en la quemada Y se quedó engrampado adentro Así que no lo pudieron sacar tampoco Tan difícil Bueno, ahora acá el compañero La manqueó el compañero Le picó Bueno, pero bueno No, no salió No salió No salió Coco dura la estrella No la aflojó Y este animalito es así Si no estás un poquito canchero Tienes que estar medio bacchiano O si no te das cuenta En un abrir y cerrar de ojos Donde arrancó Te corta Esto es así Así que bueno Vamos a ver Vamos a probar su orden Tenemos un ratito más Así que bueno Vamos a seguir probando Bueno Vamos Luca Acá Parece Parece que pinchó uno Bueno Ahora vamos Vamos a ver Ya estuvo dos arrancones Así que bueno Vamos Así que bueno Así que bueno Ahora vamos a ver Ya nos arrancó dos o tres veces A un compañero ya le cortó Le cortó la mitad de la carga A otro ya le cortó también Vamos a ver ahora Luca pinchó uno No sabemos que es lo que es Pero bueno Ahí viene Tranqui Luca, tranqui Muy bien Aquí está Ahí está Ahí está ¿Qué pasa? Ahí Federico Ahí está Ahí está Un corrirovino como debe ser Que sea Que se Si es es medio chiquitito, tiene arrancones pequeños, pero bueno, viene, lo principal es que viene. Bueno, eso es lo malo de tirar lejos, estamos media hora recogiendo, así que bueno, disculpen la imagen muchachos, es de noche, así que bueno. Bueno, ahí lo pudimos ver, ahí es una corvina, ya lo tenemos el compañero abajo recogiendo, linda corvina, linda corvina, bueno, teníamos la esperanza de que fuera un marroncito, pero no, 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 estuvo lindo arranque, pero bueno, corvina al fin, linda corvina, ven ahí, bueno Lucas, ahí estamos, bueno, ahí estamos, linda corvinita, así que bueno. Con chipisola, con chipisola, chipirona, igual. ¡Gracias! 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 Gracias!